Gracias por continuar con Market, Economía y Negocios. La desesperación se ha apoderado de los residentes que viven en la calle Benito González del sector San Carlos del Distrito Nacional por la ruptura de un pozo séptico que amenaza su salud. Veamos la historia de nuestro compañero Víctor Erasme. La ruptura de este pozo séptico mantiene en una verdadera zozobra a quienes viven o desarrollan actividades comerciales en esta área. El reclamo es que la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo busque una solución definitiva a este apestoso problema. Nosotros tenemos por medio más de seis meses ya con esta calamidad que nos está afectando grandemente a nuestra salud. Creemos que fácilmente la epidemia no nos mata, pero eso fácilmente nos lleva a una causa ya determinante. Estamos muriendo con esas cloacas y explotadas. La gente de la acá ha venido porque ellos han hecho la diligencia, pero yo no sé qué es lo que pasa. La gente de la acá viene pero no puede solucionar nada. Además de la contaminación que producen estas aguas cloacales, la situación genera pérdidas económicas a los comerciantes de la zona debido a que el mal olor aleja a los clientes de sus negocios. ¿Cómo no les va a afectar a los clientes? A veces hasta se nos van porque el mal olor a mierda todos los días se van, demasiado fuerte. De que un cliente llega aquí y siente el mal olor va a seguir, se nos van, no hay forma. Además del riesgo para la salud que representan estas aguas contaminadas, el hoyo implica un peligro para los que circulan por esta acera, registrándose casos ya de personas que han caído en el contaminado agujero. Gracias Víctor. El Ministerio de Interior y Policía presentó las primeras armas de fuego ilegales entregadas de manera voluntaria por ciudadanos del Plan Piloto de la Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana Mi País Seguro, iniciado en el barrio de Cristo Rey. Rosalba Escalante con los detalles. Desde que inició este Plan Piloto, el pasado 5 de este mes han sido entregadas un total de 163 armas, entre pistolas, revólveres y escopetas. De esa cantidad, 52 fueron adquiridas a cambio de bonos entregados por el Ministerio de Interior y Policía, lo que representa un gasto de 692 mil pesos. Esas armas de fuego que son utilizadas para impactar seres humanos no van a volver a las calles, esas armas van a ser destruidas con la presencia de ustedes, con la presencia de la Organización de Estados Americanos, OEA, de la Procuradora General de la República, del Ministro de Defensa, como establece la ley. Esas armas no volverán a impactar a ningún ser humano. De acuerdo al Ministerio de Interior y Policía, estas armas antes de ser demolidas serán sometidas a un proceso de depuración para determinar si a través de las mismas se ha cometido algún delito e iniciar los procesos legales correspondientes. Y si es necesario van al laboratorio balístico para recoger las estrías, o sea que los procesos judiciales que están pendientes, esas armas siguen siendo cuerpos de delito, pero van a ser destruidas luego. Jesús Vázquez Martínez, Ministro de Interior y Policía, precisó que de estas 163 armas entregadas de manera voluntaria, en el Club Los Cachorros de Cristo Rey hay 78 pistolas, 68 revólveres y 17 escopetas. Mientras que mediante la modalidad de bonos fueron adquiridas 37 pistolas, 13 revólveres y 12 escopetas. Aunque este plan de desarme seguirá desarrollándose en este sector, Cristo Rey también se extenderá hasta otros puntos del país. Gracias a Rosalba Escalante. Bueno, hay que decir que uno pensaba que esa iniciativa de que personas que tienen armas ilegales las iban a entregar, pero no estaba un poco escéptico, porque a uno le pasa por la cabeza, tiene la imaginación de que los que generalmente tienen armas ilegales son delincuentes, y más en los barrios carenciados. Pero fíjate, parece que el plan, quizás un plan integral, pero en una parte hay algún tipo de nivel de persuasión para que la gente empiece a actuar adecuadamente, para que la gente entregue un arma que es ilegal, y eso de alguna manera, o de alguna manera no, definitivamente ayuda a que la seguridad ciudadana mejore. Por supuesto que ese plan de seguridad ciudadana no puede ser solamente desarmar, porque estamos claros que aunque muchas personas entreguen sus armas de manera voluntaria, hay una parte importante que es la que se dedica a delinquir, que posiblemente no la van a entregar. Entonces, es bueno que haya todo un plan integral de vigilancia, una buena presencia policial, que hayan cámaras, y que de alguna manera se lleve la educación, el deporte, el trabajo a las comunidades carenciadas. Porque precisamente la falta de oportunidades y también la falta de entretenimiento empuja. El que no está educado, el que no está trabajando, el que está en ocio, es al que le llegan las malas ideas. Mira, las personas que han entregado esas armas, entiendo yo que son personas serias, son gente decente, que por alguna razón tuvieron acceso a un arma ilegal, sobre todo porque en este país hace unos años que los impuestos fueron tan elevados para las armas de fuego, que aquí hablar de un arma de fuego tienes que hablarte de 200 mil pesos, 300 mil pesos. Entonces, en el mercado negro un arma de fuego se conseguía entre 25, 35 mil pesos, 40 mil pesos, hasta 50 mil pesos. Y en algún momento se hicieron para un tema de seguridad de un arma, a ese precio, pero también crearon conciencia de que en el momento en que tú sacas un arma de fuego, te estás metiendo en un problema, aún sea un arma que tú portes de manera legal. Mira, mira, la semana pasada hablamos de externalidades. Hay externalidades positivas y negativas. Cuando se entiende que un producto le puede hacer daño a la sociedad, siempre provoca una externalidad negativa y por eso tiene impuestos altos, para disuadir a la gente a que la utilice. Entonces, la política que aplicó el gobierno de ponerle altos impuestos a las armas no está mal. Mira, ayer en un teteo en San Francisco se mataron tres muchachos. Y las armas no eran ilegales. Porque habían armas. Ahora, ¿a dónde está el problema? Porque entran armas ilegales. ¿Quién trae armas ilegales? Bueno, la gente dice que la mayoría entra por la frontera. Entonces, ¿quién permite que entran las armas ilegales? La autoridad. Entonces, es un problema que se ha creado el mismo gobierno, los mismos gobiernos. ¿Por qué? No voy a decir que el gobierno actual es el culpable de eso. Eso es algo que viene corriendo desde hace mucho tiempo. Busquen los militares que están controlando la frontera. ¿Son ricos todos? ¿Por qué? No sé. Pero pregunten por qué. Y les va muy bien a los que son de menor rango. Finaliza. Muy bien. Finaliza por el día de hoy Market, Economía y Negocios. Nos vemos en la próxima entrevista. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.